¿Qué tal chicos? Yo soy Estefan Preyos y hoy le traigo el tablero compi de Starmin y de Piplot que lo había mencionado en mi tablero en mi vídeo anterior de adelantos del mes de junio así que en ese vídeo yo les recomendaba que guardaran el movi caramelo para este momento así que si lo hicieron, bienvenido sea así que vamos a empezar con un análisis rápido de Starmin y luego pasamos al tablero Rápido, es un Pokémon de tipo agua, es de vilal eléctrico, es de Pokémon de tipo apoyo, de 3 estrellas y no tiene género así que me imagino que es hermafrodita lo digo rápido porque son Pokémon viejos que ya normalmente todos tenemos y ya conocemos sus habilidades de estas estadísticas lo único que me interesa son dos cosas su pH de 557 lo hallo un estándar ni tan bajo ni tan arriba velocidad 217 está bien bien, vamos a los movimientos rápidos Rayo Burbuja lo que hace Rayo Burbuja, el primero que tiene que tiene muy pocas posibilidades de reducir la velocidad del objetivo tiene un poder entre 45 y 57 a diferencia de Piplo, estos dos movimientos lo que los diferencia es su poder de ataque de Piplo que es de 350 creo y por eso el Rayo Burbuja es mucho más potente defensa especial múltiple lo que hace es que aumenta la defensa especial de todo tu equipo y lo podemos utilizar un máximo de dos veces en el tablero combi ya podríamos modificar eso Alcánzanos si puede, lo que hace es que eleva bruscamente la evasión de un aliado y hace que el aliado se cubre gradualmente esto lo podemos utilizar ya sea para el mismo Sterming o para cualquiera de otros de nuestros aliados pero individualmente no para todos lo podemos utilizar un máximo de dos veces que eso lo podemos cambiar en el tablero Bomba de agua o bomba hidráulica en el tablero me sale esa palabra bomba de agua lo que hace es un ataque potente tiene de entre 125 y 150 no tiene efectos adicionales y tiene un gasto de 3 rayitas de vida de barra de movimiento así que es uno de los movimientos que más me gusta de agua porque yo no tengo pokemon de 5 estrellas de agua así que me va a tocar enfrentar más gente con lo que tengo y bueno acá abajo lo único que quiero hacer referencia es a esto el movimiento de sincronización de Sterming no es tan potente entre 200 y 240 a diferencia de Piplo que tiene 250 a 300 entonces ya en batalla si tienen estos dos juntos y quieren utilizar movimientos de agua pues les recomiendo que siempre utilicen a Piplo bien, vamos al tablero ya estamos acá en el tablero como Sterming esta es la primera copia que vamos a tener de Sterming lo tengo en nivel 2 y el tablero, acá está bien, en el tablero las fichas o lo que me gusta de este tablero es que se va a expandir a las 4 esquinas o sea, me gusta ningún tablero había visto que llegara a esa posibilidad de ser exo a excepto del de New que no lo tengo porque yo este juego lo llevo dos meses si acaso o tres creo yo no tengo esos Pokémon así que este se va a expandir a todos lados y las casillas que nos interesan son las siguientes ok, primero siempre tenemos que rellenar las casillas del medio porque son las que nos gastan cero de energía casillas que nos interesan esta esta de aquí, si no me equivoco esta de acá arriba y esta bien, vamos con los de abajo primero esta de acá abajo, ambas son Refresh o sea, refrescan o tienen la probabilidad de recuperar un punto de movimiento esta es Defensa no, perdón, aquí esta es Defensa Multipla Refresh lo que hace es que en ciertas ocasiones podemos recuperar moderadamente el MP de movimiento y utilizarlo en si es exitoso si es exitoso podemos recuperar el MP pero no siempre pasa hay veces en las que simplemente no se activa y no nos lo dan y hay otras veces que incluso nos lo pueden dar hasta 2, 3 bueno, a mi me ha pasado que en algunas ocasiones me da hasta 5 veces el poder de Refresh lo vamos a conectar con estas casillas de aquí estas de acá son era bomba de agua que le dicen bomba hidráulica lo potenciamos más 4 ya tenemos 3 casillas potenciadas de bomba hidráulica para que sea más potente aunque tiene una pérdida de no tiene una precisión tiene 80 así que muchas veces puede llegar a fallar yo no lo recomiendo que lo dicen tanto y ya lo conectamos con la casilla del centro ahora, acá otra vez tenemos para recargar bomba hidráulica lo tendríamos más 4 dos veces acá serían más 8 puntos de bomba hidráulica y lo conectamos con esta casilla de aquí ¿por qué esta casilla? porque esta solamente nos gasta 2 puntos así que tengan cuidado cuando vayan a hacer su tablero tiene que ser esta se los recomiendo porque me ha pasado que me fui por este lado y no me salió vamos con la de acá arriba lo que hace cookie inteligente o galleta inteligente lo que hace es que entre más defensa tengamos acá lo dice cuanto más defensa tengamos más elevará la potencia de los movimientos esto quiere decir que entre más defensa especial con la casilla de acá abajo tenemos esta de acá arriba lo que hace es que más defensa más poder sencillo lo conectamos con estas dos de aquí ya tenemos 3 lados y aún nos quedan 6 puntos de movimiento lo que vamos a hacer es que vamos a conectar esta casilla de aquí que dice entrada ágil que es una de las que más me gusta que es lo que hace que al principio de la batalla con el simple hecho de entrar a batalla ya se le va a aumentar la evasión de starmin así que está perfecto porque no sería para evadir ciertos movimientos lo voy a conectar con esta de aquí porque me da 58 puntos si tengo 58 puntos pero a ver creo que acá me paso creo que esta línea me paso miren de este lado me paso me da 64 entonces me voy por esta casilla de aquí aunque este es un movimiento que yo muy pocas veces voy a utilizar que es rayo burbujas en starmin porque no tiene mucho ataque entonces lo conecto igual para que me de me queda un espacio voy a utilizarlo en cualquier en cualquier esquina esta de acá no una que me de ataque aumentamos el ataque especial y ya nos da 60 de 60 ahí está ese es el tablero de starmin que yo les estoy presentando espero que les guste espero que les sea efectivo recordados que esto es solamente a nivel 2 o sea no podemos expandirlo tanto porque no tenemos más copias de starmin ahora vámonos a barry creo que aquí lo tengo acá arriba más arriba más arriba aquí está aquí está barry barry con piplop rápidamente vamos a hacer su resumen y lo que pasa es que es un pokémon de tipo agua a diferencia de starmin que es débil al eléctrico este es débil al césped tiene un ataque especial es de 3 estrellas de género masculino nuestro querido piplop tiene un ph normal 514 lo único que me interesa aquí es esto de acá que es su ataque especial de 350 está potente está potente me gusta y la velocidad de 230 es un pokémon muy veloz en teoría a ver sus movimientos rápidamente burbuja que es uno de los pokémon de ataque que no me gusta tiene un poco muy pocas probabilidades de reducir la velocidad pero lo único que me gusta es que tiene el poder de atacar a todos los oponentes así que para cuando quieres crear farmear rápido y crear el movimiento compi atacas a todos y al mismo tiempo una mate gasta una parrita de vida totalmente curado lo que hace es que elimina todas las condiciones de estado de un aliado ya sea envenenado ya sea dormido ya sea paralizado bueno esto lo que hace es que lo cura y lo podemos utilizar un máximo de dos veces esto en el tablero no lo voy a modificar porque muy pocas veces lo utilizo no que es constantemente me estén envenenando ni paralizando pero lo voy a dejar así rayo burbuja que es el movimiento que más utilizo de piplop lo que hace tiene muy pocas posibilidades de reducir la velocidad pero eso lo podemos cambiar con el tablero tiene un poder de 49 de 49 o 58 un solo oponente y lo podemos gastar dos rayitas de vida y sin dudarlo que es la habilidad del que podría ser que más me gusta que lo que hace es que aumenta bruscamente la velocidad del usuario y aumenta la tasa de golpes críticos entonces aumentamos la velocidad y al mismo tiempo aumentamos su tasa de golpes críticos lo podemos utilizar un máximo de dos veces creo que esto lo vamos a modificar en el tablero así que bueno vamos a pasar al tablero de piplop y bien chicos ya estamos en el tablero de barry yo lo he colocado a nivel 3 pero porque si es que la semana pasada en el adelanto del mes de junio yo lo que le he colocado es un movimiento caramelo le he colocado la copia de barry y ya barry por si lo teníamos así que ya de esta forma lo vamos a tener aquí en nivel 3 el tablero, vamos con el tablero primero siempre tenemos que rellenar las casillas del centro y las casillas que me interesan principalmente son estas tres de aquí y obviamente potenciar rayo burbuja las casillas de aquí, vamos con estas sin dudarlo ramp lo que hace es que aumenta la velocidad del usuario y el ataque cuando el movimiento tiene éxito recuerden que sin dudarlo lo que hace es que aumenta la velocidad y la tasa de crítico así que ya sería más velocidad, más poder de ataque y más poder de crítico bueno crítico ya lo tenía de por sí esta que siempre me gusta cuando tienen algunos pokemon esta habilidad que es entrada ágil que lo que hace es que aumenta la evasión del pokemon simplemente con el hecho de entrar a la batalla este de acá arriba que es sin dudarlo refresh que lo había mencionado en el tablero de starmin que lo que hace es que refresca el movimiento sin dudarlo dándonos posibilidad de volver a utilizar ese movimiento y lo podemos conectar, creo que primero voy a conectar estos de acá arriba a ver como se me da, ok me quedan 20 puntos a ver creo que lo puedo conectar así si 48, todavía me quedan bastantes puntos esta de acá abajo creo que la voy a utilizar cuanto más se reduce la velocidad del objetivo más potencia el movimiento de sincronización y esta de acá ok creo que esta me gustaba más que se llama esta de aquí a ver seleccionate esta ok, aumenta la posibilidad de reducir los valores de estadística de efectos adicionales al movimiento esto quiere decir que por ejemplo rayo burbuja que lo tenemos acá en verde potenciado tiene la habilidad de bajar la defensa pero no una precisión del 100% entonces con esta casilla de aquí lo que hacemos es que aumentamos esa probabilidad de causar pérdida de velocidad y nos quedan 56 puntos ahora chicos yo también les recomendaría hacer esto que es colocar el movimiento de potenciador de sincronización de piplo y le quitamos un potenciador de rayo burbuja y miren como que bonito queda este tablero así a mi me gusta más esta idea porque me da 58 de 60 incluso puedo meterle un poder que me de 2 puntos este me da ph más 10 este ph defensa ataque voy a colocarle este de aquí me gusta es un tablero que conecta aumenta su velocidad, su ataque aumenta su movimiento compi y también aumenta la posibilidad de crear la estadística de pérdida de velocidad así que este sería el tablero compi de piplox ya lo había mostrado el de starmin así que espero que le haya gustado y espero que le sea de gran utilidad si tienes alguna duda o consulta déjamelo en los comentarios y sin duda te voy a responder hasta la próxima chicos eso es todo y y y y y